Y con ustedes, Tomás Rond. Las hijas de mi vecina, las hijas de mi vecina, se levantaron un cuento, ella dice que mentira, ella dice que mentira, y que nada más lo hicieron. La verdad, la verdad, se fueron para una fiesta, y al llegar, y al llegar, las doyó la madrugada. La mamá las esperaba, esa noche no durmió, cuando las hijas llegaron, enseguida preguntó. ¿Cómo amanecieron hijas? Bien mamá, bien mamá. ¿Cómo amaneció Damari? Bien mamá, bien mamá. ¿Cómo amaneció Cristina? Bien mamá, bien mamá. ¿Cómo amaneció Masai? Bien mamá, 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 bien mamá. Amanecimos bien mamá, bien mamá, bien mamá. Ahora qué dirá la gente, ahora qué dirá la gente ¿Quién sabe qué pensaría? Que no estaba en una fiesta, que de otra parte vendría Más pensar, más pensar, que la gente de este barrio Cuando la vieron llegar, se imaginaron lo malo La mamá las esperaba, esa noche nos unió Cuando las hijas llegaron, enseguida aprendió ¿Cómo amanecieron hijas? Bien mamá, bien mamá ¿Cómo amaneció Ramali? Bien mamá, bien mamá ¿Cómo amaneció Cristina? Bien mamá, bien mamá ¿Cómo amaneció Magali? Bien mamá, bien mamá Bien mamá, bien mamá Bien mamá, bien mamá Bien mamá, bien mamá Mamá, que sí moví el mamá Gracias mi gente por estar aquí Yo soy Tomás Rock mi gente A los que están aquí por primera vez mi gente Este es su canal mi gente De diversión y entretenimiento mi gente Y los que ya han estado aquí Bueno, gracias mi gente Ustedes saben que este es su canal de diversión y entretenimiento mi gente Gracias por estar aquí, por siempre ver mis videos mi gente Gracias por darle like Gracias por suscribirse Mi gente Estoy contento Una, yo estoy cumpliendo año hoy mi gente Ve Bebiendo mi gente Ya sean un trago Con permiso de ustedes Salud Gracias mi gente Bueno mi gente Y también estoy contento Sabes que en el video anterior yo había dicho Que la primera persona que dejó un comentario Yo le iba a enviar salud Bueno mi gente Y la primera persona que dejó un comentario Por casualidad es una persona que Hemos hecho una linda amistad por aquí Por las redes Ella Porque es una mujer Ella tiene un canal aquí en YouTube Mi gente El canal se llama así Soy Miriancita Blo Mi gente Visiten el canal de ella mi gente Es un canal donde ella habla de su experiencia personal De su visión De ella ver la vida cotidiana Ella ahí documenta en su video Un paseo por el campo Que si cuando ella va de compra al supermercado Que si cuando ella va a la peluquería Es un canal muy entretenido mi gente Suscríbanse al canal de ella Visiten, vean su contenido Si les gusta se suscriben Hola Miriancita Saludos Hasta Chihuahua, México Porque ella es de Chihuahua, México Saludos Miriancita Mucho éxito para ti Bendiciones Bueno mi gente Como ustedes vieron en el título de este video Habla con tu pareja Si mi gente Porque yo he notado Que una de las disoluciones De las separaciones Que hay en los matrimonios Es precisamente por eso Mi gente Porque no se habla con la pareja No se escucha Amigo Si usted tiene una mujer Hable con su mujer Tú no puedes hacer que tu mujer cambie Entonces cambias tú Pero de mujer No mi gente Tengo un chistecito para Para alegrar la cuestión Ve Escuchen a su pareja Mi gente Pero yo recuerdo una vez Era como las 12 del mediodía Y yo le dije a mi mujer Amor Voy a salir Vengo más tarde Y ella me dijo Amor Y a que hora vas a venir Amor Yo le dije Vengo como a las 6 de la tarde Ok Amor Bueno mi gente Me fui Sabe que donde yo vivo En la otra calle Hay una bodega Una bodega No se Aquí en Venezuela Es Un negocio Que está metido En una casa Me entiendan Atienden por la ventana O un pequeño localcito Que hicieron Eso nosotros le llamamos bodega No se como le llamen A ustedes en su país Pueden dejarlo ahí en los comentarios Para saber Conocer Bueno mi gente Llego a la bodega La señora se llama Marihuana La saludo ¿Cómo estás señora Marihuana? Deme una cervecita por favor Ella me da la cerveza Me la estoy tomando Y en eso Hay un niñito en el barrio Que es muy conocido Miren Porque es malicioso de mal Se llama Gustavo Pero le dicen Gustavito Entonces el niñito Le dice a otro niño Uno gordito Pero yo no sé Como se llama el niño Bueno Le dice ¿Sabe que iba pasando? Otro niño ya lejos Entonces Gustavito Le dice al niño gordito Mira Dile a aquel niño Maduro Y el niñito le dice Sí Sí Grítale Maduro Bueno Este niño El gordito Le dijo al otro Amaduro Y entonces Gustavito le agarró el culo Le digo ¿Puña tu madre? Mi gente Esto solamente Lo entienden los venezolanos Bueno Total Que yo dije Muchachos Inventa broma Mi gente Bueno Estoy allá en la bodega Mi gente Y en eso Llega un amigo mío Que se llama Fuñito Fuñito me dice Hola Mira ¿A ti te gusta hacer El amor entre tres? Yo digo A mí sí Me gusta hacer el amor entre tres Me dice Bueno Anda para tu casa Porque empezaron sin ti Bueno mi gente Pagué la cerveza Y me fui para la casa Y cuando llego a la casa Efectivamente Mi gente Ahí estaba mi mujer Acostada con Juan el chatarrero Mi gente Le digo Viste Eres una mentirosa Viste como te agarre Eres una falsa Una embustera Y mi mujer me dice Ah Ahora la embustera Soy yo Y es la falsa Aquí el embustero Eres tú Y el mentiroso Digo Y yo ¿Por qué? Me dice Tú dijiste Viste que ibas a venir A las seis Y no te tardaste Ni una hora Bueno mi gente Entonces El tipo que estaba ahí Se paró rapidito Y se puso una toalla Y le digo ¿Y ves con quién me está pegando Cacho? Con Juan el chatarrero ¿Ah? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Entonces En ese otro tipo Se le cayó la toalla Y yo me quedé Ah ok Amigo Por favor Sárgase de aquí Antes que yo cometa una tragedia El hombre agarró los zapatos Las medias La camisa El pantalón Y se salió Bueno mi gente Cuando un hombre está dolido Mi gente Cuando un hombre está Triste Cuando un hombre Se siente traicionado Es peligroso Mi gente Es capaz de cometer Cualquier Crimen Bueno mi gente Yo llegué Y me puse a llorar Dolores Así se llama mi mujer Mi gente Dolores Dolores de Roma Dolores ¿Por qué tú me haces esto? Dolores Si yo te amo Yo te entregué mi vida Yo te entregué mi alma Y mi mujer me dice Amor Yo te dije a ti amor Que ya tú no me estabas Satisfaciendo en la cama Que ya tú no me estabas Cumpliendo como hombre Yo te dije a ti Que fueras al médico Y tú no has querido ir al médico Tú no me estás complaciendo En la intimidad Yo voy a ir al médico Pero que sea la primera Y la última vez Que tú me estés siendo infiel Porque si no Ahí sí nos dejamos Bueno mi gente Fui al médico Cuando fui al médico Saluda al doctor Y él me dice ¿Cómo estás señor Tomás? ¿Qué haces? Dígame ¿Qué me cuenta? ¿Qué le sucede? Le digo doctor Ve Quiero que usted me ayude doctor Porque ve No estoy funcionando doctor Quiero que usted me recete algo Que me ponga activo doctor El doctor me dice Bueno tengo unas terapias Y unos tratamientos naturales Y usted verá que en seis meses Usted se va a poner activo Señor Tomás Le digo seis meses No doctor Yo no puedo esperar seis meses doctor Mi matrimonio depende de esto doctor Estoy perdiendo a mi mujer Doctor Yo necesito algo más rápido doctor El doctor Ah ok Entonces sacó una pastillita Me dice Tenga señor Tomás Usted se toma una Media hora O veinte minutos Antes del acto sexual Y usted verá Cómo usted se pone activo Señor Tomás Bueno mi gente Agarré la pastillita Y me la metí en el bolsillo Fui para la casa Mi gente Mi gente Si le está gustando la historia Denle like allí Mi gente Y al que no se ha suscrito Suscriba Se cuento Me apoya Me motiva A que yo siga haciendo más videos Mi gente Bueno mi gente Escuchen la historia Agarré la pastillita Y me la tomé Media hora Antes De Cuando íbamos a comer Cuando en la cena Yo me la tomé ¿Verdad? Y me puse entonces A cenar con mi mujer Bueno mi gente Pero no había terminado de comer Cuando me dieron unas ganas Tremendas de hacer el amor Tenía esas ganas Intensas Y yo trataba de controlarla Pero no podía controlarla Y yo Amor Tengo ganas de hacer el amor Ay amor Sí mi amor Vamos a hacerlo aquí mismo Ay amor Aquí mismo Sí mi amor Aquí mismo Vamos a hacerlo A mi gente Agarré el mantel Lo tiré para allá Y cayeron esos platos Para allá Y los vasos Para allá Y le puse a mi mujer Ahí mi gente Y empecé Y mi mujer pegaba unos gritos Ay 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 Y yo le decía Toma tu pezón Vale Deja los gritos Bueno mi gente Tuvo calidad Mi gente Hicimos el mencionero El perrito Ponte aquí Ponte allá Cuatro puntos Cuchara bailadora El 69 Hasta la carretilla Mi gente ¿Sabes qué es difícil Ser la carretilla? Bueno mi gente Yo no le voy a estar explicando Explicaciones a ustedes Mi gente Porque es malo Que yo hable de mi mujer Cosas que yo hago en la intimidad Pero Calidad Calidad Y uno se siente contento Mi gente Lleno de satisfacción Cuando uno trabajó bien Mi gente Bueno Para mí me quedé asustado Mi gente Yo decía A ver ¿Qué va? Esto estuvo demasiado fuerte No, no Yo iba a hablar con el médico Y me fui al médico Le decía Doctor Yo quiero que usted Doctor le baje la dosis Doctor Eso estuvo demasiado fuerte ¿Qué pasó señor Tomás? Cuénteme Dígame ¿Qué le sucedió? No doctor Que eran unas ganas intensas Que yo no las aguantaba Doctor Yo quiero que usted le baje la dosis Pero por qué señor Tomás Cuénteme Dígame Bueno Doctor Ve Es unas ganas que yo no las aguantaba Y ahí mismo agarré el mantel Y lo tiré para allá Y se cayeron esos platos para allá Y cayeron esos vasos para allá Y el doctor Pero qué señor Tomás Eran muy caros esos vasos Costaban mucho esos platos Y yo Bueno doctor No es lo que costaban los vasos Ni de lo que costaban los platos Sino que Ahí había mucha gente Y en el restaurante Se pusieron bravos Y dijeron Sinvergüenza Deprobado Pa acá no vengan más Bueno bien Si les gustó Denle like Ahora qué dirá la gente Ahora qué dirá la gente Quién sabe qué pensaría Que no estaba en una fiesta Que de otra parte vendría Malpesa Malpesa Es la gente de su barrio Cuando ya quiero llegar Se imaginaron lo malo La mamá las esperaba Esa noche no durmió Cuando las hijas llegaron Enseguida Aprende Música ¿Cómo amanecieron mi hija? Bien mamá Bien mamá Cómo amaneció Amari Bien mamá Bien mamá Cómo amaneció Cristina Bien mamá Bien mamá Cómo amaneció Magalia Bien mamá Bien mamá Bien mamá Amanecimos bien mamá Eso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias mi gente por estar aquí! ¡Gracias! ¡Fino Fino! Echamos tu trago más Y ese fue Tomás Ron, que vino a divertirlo